Este es un nuevo proyecto de la COVID-Rox concretado. Hemos firmado el contrato de la compra de un horno crematorio donde se va a instalar en el cementerio parque de la COVID-Rox. El Consejo de Administración había encargado una encuesta para evaluar este tipo de proyectos para poner acá en la zona un crematorio. Los socios nos dio casi un 40% que es una necesidad que tiene la localidad. También vimos la posibilidad de que en la zona no tenemos ningún crematorio, solo tenemos que llevarlo a Córdoba. Entonces, bueno, eso nos vio la posibilidad de también generar una unidad de negocio para nuestra cooperativa y para beneficio de nuestros socios. La pandemia se vio afectada porque aquellas personas que fallecieron con COVID o por COVID tuvieron que ir a cremaciones o a enterramiento. Entonces, bueno, eso se vio incrementado el nivel de cremaciones que veníamos teniendo estadísticamente en nuestra localidad. Entonces, bueno, por eso decidió el Consejo encarar este tipo de proyectos. Días pasados, un grupo de consejeros viajamos a la ciudad de Buenos Aires a visitar dos empresas, de lo cual a visitar dos empresas que están fabricando hornos crematorios. Y decidió el Consejo de Administración inclinarse por la empresa INCOL. Aquí lo tenemos al señor Matías Navia, de lo cual hemos sido atendidos. Y nos brindó toda la información correspondiente a los hornos. Nos brindó la información desde la trayectoria de su empresa y de todos los hornos que han colocado aquí en la provincia de Córdoba y en algunas otras localidades de la República Argentina. Es una inversión importante. Estamos hablando de cerca de los 75 mil dólares de inversión. El dólar oficial estamos tomando. Este proyecto ya ha comenzado porque tiene una primera instancia que es la cuestión ambiental. Ya se comenzaron todos los trámites en la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, de los cuales tenemos ya la factibilidad de uso de suelo. También hay una obra para donde va a contener el horno que estamos trabajando con arquitectos de nuestra localidad. Y así que calculo que en tres o cuatro meses estaremos inaugurando esta obra. Nosotros fabricamos hornos en la Argentina de hace más de 30 años. De los 120 hornos que están funcionando en todo el territorio nacional hay 85, entre 85 y 90 que son de nuestra firma. Y agradecemos el interés de la cooperativa y que se hayan inclinado hacia nuestra tecnología que nosotros siempre apuntamos a tener lo último en tecnología para brindar el mejor servicio que podamos a todos nuestros clientes. El horno es un horno crematorio. Tiene tres cámaras. El horno aparte se ocupa básicamente de los gases que se emiten a la atmósfera que sean por debajo de los que permiten la ley de calidad de aire de todo el territorio nacional. Y es un horno moderno, de fácil operación y el más usado acá en la Argentina por todos los municipios, cooperativas y sector privado y público. El proyecto ya se comenzó en la parte de todo lo que es documentación. Pero, bueno, el horno, la firma del convenio lo hemos realizado hoy, el contrato. Tendremos una entrega, un plazo de 90 días. Con los arquitectos estamos viendo el proyecto, el anteproyecto de la parte de edilicia la semana que viene. Yo calculo que estaremos comenzando en enero con todo lo que es la estructura edilicia para dónde va a ir radicado el horno. Gracias. Gracias. Gracias.